El Último Guerrero 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 ¡Suscríbete y activa la跳-se! Luz de chicano no, no es tuyo Dato de chicano no, no es tuyo Luz de chicano no, no es tuyo Luz de chicano no, no es tuyo Eso, váyalo, bocino, váyalo Eso, eso, ahí va, ahí va, ándale Eso, los bocinos son Luz de chicano no, no es tuyo Vete la presencia Vete la presencia Vete la presencia